Oye Que ya lo alegras Entre palo de ensueños y de ilusiones Brotan en tu mesidas mis flores negras Bellas son los recuerdos de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en estar que ya lo alegras Son flores no tan negras como la noche Ver los gemidos polos mis flores negras Guarda pues este triste y débil mano Que te ofrezco de aquellas Flores sombrías Guárdalo nada de más Es un despacho El jardín de mis sombras Melancolía El jardín de mis flores no tan negras El jardín de mis flores no tan negras